Hola, un gran saludo y un gran abrazo al encuentro de transición, el primer encuentro ibérico de transición. Felicitaciones a todos los organizadores y organizadoras, sé que es un gran trabajo de amor hacer estas conferencias. Quiero congratular también y felicitar a todas las personas que están ahí. Pienso que este es el trabajo más importante que tenemos que hacer ahora en este periodo histórico. Estamos muy privilegiados de ser agentes en esta transición. Mi nombre es Tela Estefania Tregascoz. Soy una pionera permacultora desde 1994 cuando hice mi primer curso de permacultura en Londres. Ahí pusimos en marcha una gran un proyecto de transición básicamente comunitario con huertos comunitarios, bosques comestibles, proyectos para niños de reciclaje, sistema de cajas de verdura llevado en bicicleta. Convertimos sitios de delictos en huertos comunitarios, en sitios para la comunidad. Tuve mucho éxito y también hicimos comunidades complementarias. Ahora los estudiantes nuestros que eran voluntarios en este proyecto están involucrados en Brixton en transición justamente. Pero hace 11 años vine a Canarias. Totalmente ecualidad, pero al final me quedé y hice familia aquí. Ahora aquí estoy con mis compañeros creando una ecualdea, basada en los principios de permacultura integral. Pero mi gran privilegio y gran gozo en la vida especialmente es apoyar a líderes y pioneros de la transición. Las personas muy valientes que están dedicando sus vidas a crear las estructuras de transición que necesitamos ahora. Y para esto estamos ofreciendo este gran acompañamiento de un año de curso completo de diploma o de certificado de permacultura integral. Y quiero dar la gracia también a estos fantásticos alumnos de todo su maravilloso trabajo. Y algunos estarán ahí con ustedes y eso. Un gran abrazo a todas las personas que están llevando la gran transición. Os necesitamos y os apreciamos muchísimo. Gracias. Gracias.